Seguro que con esto no va No, no, ¿qué es eso? No, entra Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va Ay, espérate, espérate Ahí va, ahí va Ahí viene, ahí va Toma, carita, se llevó que me cambió Ya estamos, señores Vaciamos el huevo No hay que mueve, no hay que mueve Ya está agarrando consistencia Espectacular Quiero más, quiero más ¿Hay más? Parecería como, no sé Silvestre Silvestre Más salvaje Más salvaje O sea, el gusto final Vamos a terminar de hacer el huevo de avestruz Muy rico, pero ahora Viene un nuevo reto Si vos llegas a los 20 millones Y yo al millón Sí Y los dos vestidos de Barbie De Barbie Al estreno de la película Barbie O sea, vestido, vestido Vestidos de Barbie Con la peluca de Barbie Todo Faldita Todo Vamos a buscar una película Vamos a buscar una Barbie 7 millones, un millón Los dos vestidos de Barbie 9 días exactamente Para cumplir este reto Ustedes Si lo hacen Cumplimos nosotros No, 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 no No